La perdió Aris Mendy con Riolfo, se viene Riolfo. El disparo, oh, y después el arquero Fiora Marín. Ahora llegó Wonders, Diego Hernández. Casi el empate para el conjunto bohemio. Es un partidazo ya de movida de arranque. Lindo, lindo, lindo. Buena, 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 buena. Bien, 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 Pepe, bien Chile. Se queda Hernández para levantar. Hizo el tiro de esquina, le pegó Riolfo. Rebota la pelota. ¡Ah, gol, Méndez! ¡Gol! ¡Gol de Wonders! En la línea, Mauro Méndez. Aprovechó el error en el fondo de Montevideo City Torque. Se empata el partido en el parque Viera Wonders. Y el City Torque ahora está en uno a uno. Mauro Méndez, el gol. Es que Torque tiene eso, ¿no? Torque te hace un golazo. Torque juega bien. Torque toca la pelota. ¡Dale! Como tiene eso, también tiene este tipo de situaciones. Ya lo hemos visto. Prácticamente que se hace goles en contra. Acá hay un rebote tras una pelota que pelea Riolfo. Y aparece ahí al borde, al filo, para definir el delantero de Wonders. Por sí poner el uno a uno. Se queda toda la defensa de Torque reclamando posición adelantada. Gol número 16 del Montevideo Wonders en el clausura. Llega a su gol número 45 en la temporada. Sexto del número 9 del salteño, Mauro Méndez. Sexto del número 9 del salteño, Mauro Méndez.